Música 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 Tienes el techo de lindos, la estrella niña se suspira Cuando veo la temperatura en tus estrellas, yo entiendo a tu vida ¡Es que! Apatando a tus caminos con ti Y me la entrega que he vivido con lo que tienes que sentir ¡Marina! ¡Puede ser! ¡Es que! El miguelito que te escucha y no Quiere llegar contigo a ti Y con la atención de Dios ¡Ombito! Música 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 Música